De Latino a Tierra Este próximo 14, 15 y 16 de noviembre revive la magia de Alicia en el País de las Maravillas. Acompaña a los estudiantes de la secundaria Gulf Hope High School, quienes estarán realizando su obra de teatro en el auditorium. Esta actividad se llevará a cabo a las 6 y 30 de la tarde. La entrada tiene un costo de 7 dólares. Los interesados pueden comunicarse con el 239-377-1457 o pueden comprar los boletos en la puerta del evento el día de la actividad. También este sábado 17 de noviembre, miembros de la comunidad del suroeste de la Florida apoyarán a la organización St. Jude Hospital y se unirán a 90 comunidades alrededor de todo el país para participar en la caminata Give Thanks. La actividad es a beneficio de St. Jude Children's Research Hospital. Únete a la comunidad de St. Jude Children's Research Hospital en la caminata Give Thanks Walk para contribuir al tratamiento de miles de niños que luchan contra el cáncer y otras enfermedades terminales. Este divertido evento familiar es una tradición anual a beneficio de los niños del St. Jude Children's Research Hospital. La Asociación Americana del Corazón invita a todos los residentes a la caminata del corazón, pero del Condado Lee. La actividad se realizará el próximo sábado 8 de diciembre entre las 8 de la mañana y las 12 del mediodía. La caminata de 3 millas se realizará en el Centennial Park, localizado en el 2000 West First Street en Fort Myers. El objetivo de la actividad es prevenir, tratar y vencer los problemas del corazón, que son la principal causa de muerte en el país y la cuarta a escala mundial. Azteca América y de Latinos al Día te invitan a celebrar la Navidad en el Lehigh Winter Fest, que se estará llevando a cabo el próximo sábado 8 de diciembre a partir de las 3 de la tarde hasta las 8 de la noche en el Veterans Park en Lehigh Acres. Ven a disfrutar de una tarde llena de entretenimiento, actividades para toda la familia, comida, premios, regalos, casitas de brincar, toboganes, música en vivo y por supuesto la visita especial de Santa. Vive un día mágico con toda la familia. La entrada es totalmente gratis. Para mayor información comuníquese inmediato con el 239-243-6253 o puede visitar su sitio en internet en lehighwinterfest.com Esta es otra iniciativa comunitaria de Azteca América, Southwest Florida y de Latinos al Día. Tenemos más de nuestro programa, pero ahora estamos de moda.